¿Cuánto más quieres esperar? ¿No van a regresar? Claro que regresarán. Además, no podemos irnos solos. Estuvimos un día entero esperándolos. No podemos pasar más días aquí. Nos está esperando toda nuestra familia. Si no volvemos pronto, morirán de hambre. Ah, le ruego me disculpe. Los diez hermanos que vinieron con nosotros, ¿dónde están? Deberíamos esperarlos o volver a nuestro hogar. Son invitados de honor en el palacio. Si van a regresar o no, no lo sé. No sabemos qué hacer. Váyanse, ellos también vendrán. No los esperen. Al parecer, los hijos de Israel vinieron por algo más que el trigo. No tiene caso esperar. Prepárense. Nuestras familias están hambrientas. Tienen la esperanza de que volvamos con suficiente trigo para todos. Si el asís de Egipto nos dejara ir, le estaríamos muy agradecidos. Hace tres días que estamos aquí. ¿No merecemos saber por qué? No vinimos a Egipto a comer y a dormir. Viajamos desde Cana junto a otras personas. Deben estar ahí afuera esperándonos. Si es que no se marcharon sin nosotros. ¿Qué ha hecho esa pobre gente? Aguárden. Regresaré pronto. ¿Tú crees que me reconocerán? Depende de cuán listos sean. Sin embargo, no lo creo. Sí, sí. Lo sabemos. Quieren que Su Excelencia Yusar Sif les explique por qué los mantiene aquí en el palacio. Preparen la sala de visitas. Quiero que lleven mi trono a la sala. Los cananitas valoran mucho la gloria y la magnificencia. Siempre se maravillan ante el poder. Llévenlos a la sala y yo iré enseguida. Sí, Yusar Sif. Si logran reconocerme, mi plan se echará a perder. Tenías la edad de Efraín y Manasés la última vez que te vieron. Creo que no podrán reconocerte. Ven. Espero que no lo hagan. Por aquí. Cuando el asís de Egipto entre, todos deberán inclinarse ante él. No se levanten hasta que él lo permita. Y no hablen hasta que él les haga una pregunta. Y cuando lo haga, respondan brevemente. Y háganlo sin dudar. Cuando les dé permiso para retirarse, vuelvan a inclinarse. Y abandonen la sala sin darle la espalda. Su excelencia, Yusar Sif, asís de Egipto, hará su entrada a la sala en este momento. Yusar Sif, asís de Egipto. Yusar Sif, asís de Egipto. Yusar Sif, asís de Egipto, asís de Egipto. Díganme quiénes son ustedes. Preséntense. Somos los hijos del profeta Jacob, excelencia, el hijo del profeta de Isaac y nieto del profeta Abraham. Mi nombre es Levi. Yo me llamo Huda. Yo me llamo Isaacar. Mi nombre es Aser. Yo soy Simeón. Yo soy Gad. Me llamo Rubén. Yo soy Neftal y excelencia. Dan. Sabulón. ¿Y qué hacen aquí? ¿Cuál es su trabajo? Somos pastores de ovejas. También somos agricultores. Venimos de Canaán, allí a Yambruna. Vinimos a comprar algo de trigo. Todos nosotros tenemos una familia que alimentar. Esperamos que el gran Asís de Egipto pueda ayudar a nuestras familias. Son muchos. ¿Cuántos hermanos son? Once hermanos, señor. Benjamín, el menor, se quedó con nuestro padre. ¿Benjamín? ¿Por qué no lo trajeron? Me refiero a que él y su padre, si hubieran venido juntos, recibirían dos raciones más de trigo. Imposible, señor. No. No podríamos traerlos hasta Egipto. Nuestro padre ya no ve. Le es imposible viajar. Y además, ama tanto a Benjamín que no quiere separarse de él. O sea que su padre ama más a Benjamín, ¿cierto? ¿No son hijos del mismo padre? Tenemos el mismo padre, pero diferente madre. Benjamín tenía un hermano mayor que se llamaba José. Los lobos lo mataron. Desde ese día, Benjamín ocupó el lugar de José como favorito de nuestro padre. O sea que su padre amaba profundamente a su hijo José. Las lágrimas derramadas por la muerte de José causaron su ceguera. O sea que su padre amaba profundamente a su hijo José. ¿Acaso dijimos algo que molestó al asist de Egipto? Es poco probable. No se siente muy bien hoy. Volverá enseguida. ¿Oíste, Fenath? Las lágrimas derramadas por mi supuesta muerte cegaron a mi padre. Solo Dios sabe que habrá sido de él en mi ausencia. Calma, profeta de Dios. Los invitados están aquí esperándote. Si no vuelves, sospecharán. Desearía que él estuviera aquí. Lavaría sus pies con mis lágrimas. Y besaría sus ojos hasta sanarlos. ¿Podré compensarlo por todo lo que sufrió durante mi ausencia? Cuando venga aquí con la ayuda de Dios, nosotros aliviaremos su sufrimiento. Tengo un dolor en el pecho que no me deja respirar. ¿Fue algo que dijimos nosotros? ¿Le hemos causado una molestia? No. Aunque hay algo en lo que no puedo dejar de pensar. No puedo confiar en ustedes por más que lo intente. Siento que están escondiéndome algo importante. Le aseguramos a la Cis de Egipto que no hemos dicho nada más que la verdad. Entonces, respondan, ¿amaban a su hermano José? Digan la verdad. ¡Papá! 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 Claro que sí, Cis de Egipto. Era nuestro hermano. Sin embargo, cuando ustedes me hablaron sobre la muerte de José, no noté tristeza o dolor en sus palabras. Que un hermano se ha devorado por lobos es una tragedia. ¿No? Por eso no puedo confiar en ustedes. Siento que no están diciéndome toda la verdad. Excelencia, le repito que dijimos la verdad. No entiendo por qué sospecha de nosotros. ¿Y si ustedes están inventando todo esto para esconder sus verdaderas intenciones? Quizá vinieron a Egipto para perturbar la paz y el orden que tanto tiempo nos llevó a conseguir. O quizá fueron contratados por otros reyes. No, Su excelencia, no olvide que somos descendientes de profetas. Los hijos de un profeta no merecen esas acusaciones, Señor. Creo que no conocen los pecados cometidos por hijos de profetas, como el hijo de Adán o el hijo de Noé. ¿Cómo puedo saber que dicen la verdad? ¿Pueden probarlo? Por supuesto que decimos la verdad. Lo juramos, Señor. En vez de que juren, quiero que traigan a su hermano menor en el próximo viaje. Cuando lo vea, entonces sabré que están diciendo la verdad. Como ven, soy generoso con mi pueblo. No me gusta que nadie muera de hambre. Si traen a su hermano menor en el próximo viaje, se llevarán lo suficiente. Pero si no lo hacen, no les daré ni una migaja. Se llevarán lo mismo que los demás, ¿entendido? Y pagarán por todo lo que se lleven. No olviden mi condición para el próximo viaje. Que Dios esté con ustedes. Y espero que los perdone por todos sus pecados. Han lastimado a su padre y a su hermano. Yo los perdono. Espero que papá también los perdone. Quiero que pongan cada una de las monedas que reciban de mis hermanos de vuelta en sus sacos, ¿entendido? Yo pagaré por todo lo que se lleven. Sí, Su Excelencia. Puedo preguntar, ¿por qué el profeta de Dios no se presentó ante sus hermanos? No deben saber nada hasta que llegue el momento apropiado. Recibirás sus monedas y luego se las devolverás. ¿Por qué no les dijiste que se los obsequiabas? Cuando encuentren las monedas, van a regresar a Egipto inmediatamente. Querrán saber por qué lo hice y también recibir más trigo. Sufres todo el tiempo por tu padre. ¿Por qué no les dijiste que lo traigan también a él? ¿Mi padre? No. Me reconocería al verme y se daría cuenta de lo que ellos me hicieron. Lo tiene que saber. ¿Por qué no quieres que se sepa la verdad? ¿Qué sucedería? Cuando sepa la verdad, maldecirá a mis hermanos. La maldición de un profeta destruye a todas las personas, especialmente cuando esas personas siguen mintiendo. ¿Entonces qué? ¿Quieres que el profeta Jacob siga sufriendo por tu ausencia? No. Pero mis hermanos deben arrepentirse. Cuando Dios los perdone, mi padre también los perdonará. No entiendo cómo lograrás que se arrepientan. Ya lo sabrás. Es por eso que quiero que Benjamín venga a Egipto. Lo único que espero es que mi plan funcione. No lo comprendo. Tengo la sensación de que conozco al asiste Egipto de algún lugar. ¿No les pareció familiar? Claro que sí. Es más, recuerdo que en una ocasión llevamos juntos a las ovejas a pasta. Tienes razón, Levi. A mí también me resultaba conocido. Acompáñenme a buscar el trigo. Vamos. 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 ¿Y eso qué es? Es un obsequio. Usen la harina. Como más les guste. Saben cómo hacer pan, ¿verdad? Usen la harina de manera sabia, ¿saben? Gracias por su oportunidad. Buen viaje. Nuestro padre no dejará que traigamos a Benjamín a Egipto. Teniendo en cuenta lo que pasó con José, concuerdo contigo. ¿Y no tendría razón? ¿Acaso no abandonamos a nuestro hermano? Ni siquiera nos arrepentimos. Si lo hubiéramos hecho, las cosas serían diferentes. No tenemos opción. Tenemos que traer a Benjamín en el próximo viaje, como sea. Necesitamos todo el trigo posible. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué curioso! Tú también eres un dios. Para poder ver a Amón, tenía que venir al templo y contemplar su estatua. Esa era la única forma de hablar con él y con los demás dioses. Pero José habla contigo en su habitación. Puede hablar contigo desde cualquier lugar. Es muy extraño. Últimamente siento que estás conmigo en todas partes. Hasta hace unos días me encontraba completamente sola. Ahora siento que alguien está junto a mí. Me siento acompañada constantemente, aunque físicamente no lo esté. No sé bien qué o quién eres. Y aún me es imposible decir que creo en ti. Pero siento que siempre estás junto a mí. Siempre estás observándome y cuidándome. Tengo miedo de quedarme sola una vez más. ¡Oh, Dios de José! Te suplico que no me abandones. Le temo a la soledad y al desamparo. Pobre Zuleika ya está completamente acostumbrada a su ceguera. ¿Sabes algo? Tengo la sensación de que en este momento le estás hablando a José. No. José te está hablando a ti. Y tú lo estás mirando. Él está contigo en este momento. Cuando tú estás a mi lado, puedo sentir que José también está a mi lado. Los dos siempre estamos a tu lado. Gracias por visitarme. Gracias por visitarme y quedarte a mi lado. Gracias por iluminar mis noches oscuras. Gracias a ti, ahora puedo dormir sin miedo. Siento tu presencia. Tú siempre estás despierto. Tú siempre estás cuidándome. Siempre me cuidas. Siempre me cuidas. La familia de Jacob espera. La familia de Jacob espera. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no han regresado aún? ¿Y si les ha ocurrido algo malo? No digas esas cosas. No les pasó nada. No llores, hijo mío. Tu padre volverá pronto. ¿Qué les sucedió? Los demás volvieron ayer. ¿Por qué volvieron antes? Debieron esperarlos. No sabíamos cuántos días más debíamos esperar. Teníamos que traer alimento a nuestras familias. Señor mío, trae felicidad a toda nuestra familia. Permite que mis hijos vuelvan, al igual que los cananitas. Los demás ya deben estar en Canán. Partieron hace tres días. Tenemos que darnos prisa. Deben estar preocupados por nosotros. Especialmente si les dijeron que fuimos llevados ante el Asís de Egipto. Seguramente estarán pensando que el Asís nos arrestó o algo así. No se preocupen. Si nos damos prisa, todo estará bien. ¡Dense prisa! ¡Vamos! 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 Cuando mi madre solía prepararlo. ¿Qué están esperando? Tenemos hambre. Tráiganlo, aunque no esté listo. No sé qué habríamos hecho sin la harina que nos dieron. ¿Qué hubiéramos comido? Pues no tenemos cómo moler el trigo. Estaríamos masticando las semillas duras. Que Dios los bendiga. Nos ayudaron mucho. ¿Eso crees? Si no fuera por ellos, ya estaríamos con nuestras familias. Siempre fuiste un desagradecido, juda. ¡Tú sí mereces masticar las semillas duras! Neftali, ¿qué esperas? Estamos hambrientos. ¡Date prisa! ¿Comandante Rodamón? Comandante Rodamón, estoy feliz de verlo. Barnaboria. Mi buen oficial. ¿Qué haces aquí? Ya lo ves. Estoy ocupando tu antiguo puesto. Estuve mucho tiempo lejos de Tebas. ¿Tienes alguna novedad para mí? Las novedades en Tebas son sobre una sola persona. Yusar Sif. Yusar Sif. Yusar Sif. No solo es mencionado en Tebas. Ahora ese nombre es conocido en todo Egipto. Tú y yo lo conocimos antes que todos los demás. Recuerdo que yo le enseñé a luchar. Y a cambio, él me enseñó a adorar al único Dios. ¿Dónde es que está? Si no hubiera sido por él, yo estaría en prisión en lugar de Ninefer Keptah. Ahora está encargándose de unos asuntos en Tebas. ¿Y qué pasó con Zuleika? Hace años que no la veo. La señora Zuleika está ciega. Ahí está. Siempre suele estar ahí. Es muy extraño. Oigan. ¿Sí? ¿Dónde está la anciana que siempre se sienta aquí? Ah, Zuleika la ciega. No lo sé. Hoy no la vi. Descuida. Yo la encontraré. Regresa a tu puesto. Encerrado. 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 ¿Qué buscan aquí? Vaya, vaya. Es la guardia personal de Zuleika. ¿Otra vez ustedes dos aquí? ¿A qué vinieron? La señora Zuleika no tiene nada más para darles. ¡Qué pena! Porque tenemos una importante noticia sobre Su Excelencia Yusar Sif para la señora Zuleika. ¿Cierto? ¡Exacto! Tama, Tiyameni, ¿qué sucede? ¿Quiénes son? Son los mendigos que siempre vienen a pedir alimento. Tenemos que decirte algo, Zuleika. ¡Idiota! Es señora Zuleika, ¿entiendes? De acuerdo. Señora Zuleika. Pero ya no me queda nada más para darles. ¡Qué pena! Porque oímos que el señor Yusar Sif envió a alguien a buscarla. Acérquense. A sus órdenes, señora. ¿Están mintiendo como siempre? ¿Intentan engañarme otra vez? ¿Eh? ¡Claro que no! Podemos traer a esta persona ante usted, si nos da una recompensa. ¿Quiere? Por supuesto que sí. Les daría cualquier cosa por saber algo sobre Yusar Sif. Aunque fue eso. Sin embargo, ahora no me queda nada. Pues es una pena, en verdad. El que estaba preguntando por ella es un oficial egipcio de alto rango, ¿verdad? Así es. En fin, vámonos. Vamos. Esperen, por favor. Esperen. Esperen, no se vayan. Esperen, no se vayan. Esperen. Muy bien. ¿Dónde está ese oficial? Eh, lo traeremos en cuanto usted nos dé la recompensa. No se preocupe. Primero, tráiganlo. Traigan a ese oficial ante mí. Y yo les daré su recompensa. No, no. Si no nos da la recompensa ahora, no traeremos a nadie. Miren esto. Es algo de mucho valor. Si me traen a ese hombre, esto será suyo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Vuelvan! ¡Son unos malditos ladrones! ¡Guardias! ¡Los han robado! ¿Por qué escapabas? No me estaba escapando, oficial. Tan solo, tan solo iba a buscarlo a usted. ¿A mí? Sí. ¿Cómo me conoces? ¿Acaso usted no es del palacio? ¿Por qué preguntas? Le dije a la señora que alguien del palacio estaba buscándola. Pero ella no quiso creerme. ¿Usted es del palacio? No entiendo a qué se refiere, señora. ¿Usted estaba buscándome? Sí, yo estaba buscándole. No. De acuerdo. Puede dejar que se vaya. No tiene importancia. ¿Y la escultura de Amón? Es un regalo. Puede llevársela si quiere. ¿Por qué se la dio? ¿Acaso ya no adora a Amón? No. Porque ahora adoro al dios de José. Cuando esos mendigos me dijeron que José los había enviado a buscarme, les di a Amón como recompensa. Entonces tendré que castigarlos. La han engañado. Es cierto que estaba buscándola. Pero no me envió Yuzar Sif. Señora, ¿qué le ocurre? No sé qué me pasa. No puedo mantenerme de pie. ¿Qué sucede, señora? Está pálida. Alguna vez las han desilusionado. Ha escuchado demasiadas mentiras. Sufrió muchas desilusiones. Sin embargo, nunca aprende. Creí que un mensajero de Yuzar Sif había venido a verme. ¿Por qué continúe insistiendo con esto, mi señora? Yuzar Sif nunca la amó. ¿Quién eres, extraño? ¿Y por qué me llamaste mi señora? ¿Acaso me conoces? ¿O simplemente te estás burlando de una pobre anciana ciega? ¿Es el comandante Rodamón? Rodamón está aquí. Por eso su rostro me parecía familiar desde el momento en que lo vi. ¿Dónde estuviste, Rodamón? Pasé por el muelle en muchas ocasiones. También pasé por la calle de los toros de piedra. Tus amigos jamás me dijeron dónde estabas. No podía encontrarte. Estuve más de diez años luchando contra los enemigos, señora. Jamás imaginé que iba a encontrarla en este estado. Estar lejos de José arruinó mi vida por completo. Tenía la esperanza de poder verlo una vez más. Está ciega, mi señora. ¿Cómo hará para ver a Yuzar Sif? Para ver a José. No necesito mis ojos. A mí me basta con sentir su aroma para verlo. Si algún día lo vuelvo a ver, le suplicaré que al menos me permita quedarme en un rincón de su palacio. Así estaré junto a él todo el tiempo. Y sentiré su aroma hasta el último día de mi vida. Lamentablemente es imposible, señora. ¿Cómo lo sabes? Intentaré encontrar a Yuzar Sif. No se preocupe. En cuanto tenga noticias sobre Yuzar Sif, regresaré. No vuelvas a desilusionarme, Rodamón. No lo haré. Tú eres mi única esperanza. Le prometo que volveré. No salen aquí. ¿Sabes dónde está el señor Yuzar Sif? No, nadie sabe dónde está. Vámonos. 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 Espere, señora. ¡No puede salir usted sola! Ya no soporto estar aquí. Además, no puedo llegar tarde al punto de encuentro. No puedo descuidar a mi José. Porque un amante siempre debe ir tras su amado. ¿Y si Rodamón vuelve con noticias para usted? No sabrá dónde encontrarla. Ya esperé lo suficiente. Pero él nunca regresó a verme. No creo que lo haga ahora. Sigámosla. Saludo, señor. ¿Sabes dónde está el señor? Sí, comandante. Esa multitud está yendo hacia el templo para oír las palabras de Yuzar Sif. Hoy hablará en el templo por primera vez. Decidió usar el templo de Amón para que todos podamos adorar al único Dios. Al palacio de Putifar, deprisa. Al palacio de Putifar, deprisa. ¡Suscríbete! 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 Dama… ¡Shityameni! ¿Dónde están? ¿Hay alguien aquí? ¿Señora Zuleika? ¿Dónde está? Vamos. ¡Abran paso! ¡Abran paso! Su Excelencia Yusar Siv está saliendo del palacio. Seguimos al palacio. Sé que está aquí. Puedo sentir su aroma. Dios Arsif acaba de salir del palacio. Saludos a la Cis de Egipto. Saludos al Salvador de Egipto. Saludos al dueño y líder de Egipto. Saludos al consejero de Egipto. Saludos al dueño del Libro de Oro, Su Excelencia Yus Arsif. Que Dios los bendiga a todos ustedes, valientes guardias de Egipto. ¡José! 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 Alabado sea ese Dios que convirtió a un esclavo en líder de Egipto, porque ese esclavo fue obediente y leal. Y humilló a los gobernantes ricos y poderosos. ¿Por qué se negaron a creer en él? ¿Por qué se rebelaron ante él? ¡Larga vida a Yusar-sif! ¡Larga vida a Yusar-sif! ¡Larga vida a Yusar-sif! El esclavo que ahora es líder de Egipto, ¿eres tú? Debió haber sido una mujer de la nobleza en su época. Pero sus palabras muestran que es creyente. Malik, averigua qué desea esa mujer. El señor Yusar-sif desea saber si hay algo en lo que pueda ayudarla. ¿Qué desea usted de él? Solamente quiero hablar con el señor Yusar-sif por un momento. Es lo único que deseo. Solo quiere hablar con el señor Yusar-sif, mi señora. Creo que puedo sentir su aroma. ¿Acaso José está aquí? Él me envió a verla. Si me da su mensaje, yo se lo entregaré. Tú tienes el aroma de mi José. ¿Quién eres? ¿Qué relación tienes con él? Me llamo Asenat y soy su esposa, señora. Dígame qué desea. ¿Qué es lo que acaba de decir? Es que no logré escucharla bien. Me llamo Asenat y soy la esposa de la Cis de Egipto. Soy la esposa del señor Yusar-sif. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¡Señora! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¡Señora! ¡Señora! Tantos años ocultándoselo, pero finalmente supo que Yusar-sif estaba casado. ¿Por qué no le dijiste que ella es Zuleika y que estaba enamorada de Yusar-sif? ¿Acaso pretendías que le dijera que ella ama a su esposo? Solamente quería hablar contigo, pero cuando supo que yo era tu esposa, se desvaneció. ¡Señora! ¡Señora Zuleika! ¡Despierte, señora! ¡Señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Despierte, por favor! ¡Señora! No sé dónde la he visto antes. Creo que es la anciana que aparecía en mis sueños con el rostro cubierto suplicando que la ayudara. ¿La anciana que estuviste buscando? No estoy seguro. Tal vez. Pronto, llévenla al palacio y cuídenla hasta que yo regrese. Vamos, Malika. ¡Mecuta! ¡Mecuta! Ba expectativa! ¡Mecuta! Robitar! ¡No 100,000! ¡Suscríbete al canal!